Hablemos del boxeo, porque arranca en la capital del Valle del Cauca, en Cali, Ciudad Deportiva, el Campeonato Continental de Boxeo, que sin duda alguna es importante porque es la oportunidad para medir el nivel de los pugilistas en categorías juvenil y cadete. La delegación colombiana pretende en esta ocasión que se destaquen en las próximas generaciones que sueñan con darle mucha gloria al país. Bueno, es bastante importante para nuestro país, para la reserva deportiva que se tiene en Colombia para poderla desarrollar de una forma adecuada para un nivel en el que se encuentra ahora Colombia, poderlo desarrollar mucho más, tratando de buscar en un futuro, una próxima olimpiada, una medalla de oro olímpica.